Por eso, y por el afecto que he sentido en esta ciudad, me siento tan orgulloso de ser ahora meteminense, sobre todo, las grandes batallas se ganan con la cabeza, con las ideas claras de lo que hay que hacer y poniéndolo en marcha. Yo creo que por eso, para mí es un enorme estímulo, en un trabajo de artiólogo, que gentes como ustedes, que el Senado y el pueblo meteminense, me hayan elegido como uno de sus ciudadanos. Y por ello, me quedo siempre agradecido, me quedo siempre obligado. Hemos firmado en deformación profesional lo que se llama una tesera de hospitalidad. Estoy obligado, por el gran bien que se me ha hecho, a intentar, nunca lo conseguiré, devolverlo en lo que esté en mi medida. Y por tanto, cuanto necesite este ayuntamiento, quiero decir, el pueblo de Medellín, cuanto yo pueda favorecerle, lo tendrán encantado, porque me sientaré muy honrado de intentar devolver la gran honra y el gran placer que te han hecho. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde.